Hola CurioZoners, en el mundo hay fenómenos hermosos, ya he abordado muchos, pero entre todos tengo algunos favoritos y uno de ellos son las playas bioluminiscentes, afortunadamente en mi país tengo la posibilidad de visitarlas y admirar su belleza, anteriormente ya había hablado del tema en mi video de las cuevas bioluminiscentes, pero este otro fenómeno funciona de una manera un poco distinta, así que hoy veremos por qué estas playas brillan, vamos con ello, la palabra bioluminiscencia proviene del griego bios que significa vida y lumen que significa luz, así que esta palabra se refiere a la capacidad que tiene cualquier ser vivo de emitir luz, esto se puede lograr de dos maneras, mediante la fotoluminiscencia y mediante la quimio-luminiscencia, en el primer caso existen materiales que tienen la capacidad de emitir radiación luminosa en forma de fotones, es decir, luz, yo ya había explicado que cuando un átomo tiene un electrón de más, entra en un estado de excitación, es decir, que se encuentra energizado y posterior a ello, para encontrar estabilidad, libera energía, en la fotoluminiscencia ciertos materiales absorben la radiación ya sea de tipo ultravioleta, X, entre otras, y emiten luz, un ejemplo claro de este tipo son los materiales fosforescentes, que brillan por esta razón, por otro lado, la quimio-luminiscencia funciona de otra manera, ya que existen organismos con características específicas, capaces de convertir la energía química en energía alumínica, no solo las luciérnagas o algunos insectos pueden hacerlo, se estima que hasta el 80% de las especies marinas son capaces de lograrla, como las medusas, crustáceos, algas y sobre todo las bacterias marinas, pero los que más destacan y los que nos interesan para este video son los dinoflagelados, para comprenderlos tengo que introducirte al mundo del plankton, el mar tiene un olor muy característico, o no, este olor que percibes se debe al plankton y sus procesos metabólicos, y no solo eso, sino que gran parte del equilibrio del ecosistema marino se da gracias a esta comunidad, lo curioso es que no está tan definida, ya que posee tanto organismos animales como vegetales, podemos decir que el plankton está en todas las aguas de manera abundante, pero a la vez discreta, ya que no se puede ver con facilidad, pues sus tamaños usualmente son de escalas microscópicas, como del micrón, es decir, la milésima parte de un milímetro, aunque en algunas ocasiones llegan a tamaños bastante considerables, por ejemplo, tenemos a las medusas, siendo uno de los tipos de plankton de mayor tamaño, en general los organismos pertenecientes al plankton tienen una característica en común, y es su dificultad para moverse por sí mismos, digamos que tienen una movilidad limitada, y el medio que sirve para desplazarlos de una manera estable por toda la masa oceánica son las corrientes marinas, al plankton animal se le conoce como zooplankton, y pueden ser tipos de crustáceos ultra diminutos, ya sean carnívoros, herbívoros u omnívoros, que para sobrevivir consumen otros tipos de plankton, principalmente al fitoplankton, que vendría a ser el plankton vegetal, este fitoplankton es conocido así por poseer clorofila, es decir, que tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis, por si no lo sabes, el 70% del oxígeno total en la tierra proviene del mar, y el productor principal de este oxígeno es el fitoplankton, no solo eso, una gran cantidad de peces, ballenas y demás consumen al plankton en cantidades enormes, entonces, el plankton en general sirve para estabilizar el ciclo entre el oxígeno y el dióxido de carbono, además de ser la base de la cadena alimenticia en el mar, quita el fitoplankton y todos moriremos en poco tiempo, moriremos todos, muy pocas personas saben sobre estos y es una locura, en general se encuentran ubicados en la superficie marina, ya que así absorben de mejor manera la radiación solar, dentro de este fitoplankton tenemos a los dinoflagelados, un tipo de organismo que posee alrededor un conjunto de látigos conocidos como flagelos, que son utilizados para poder moverse un poco más, estos dinoflagelados son los que más destacan en el ámbito de la quimio-luminiscencia, ya que poseen cromatóforos fotosintéticos y pigmentos que les permiten reflejar la luz, muchos contienen pigmentos rojos y anaranjados y son los responsables, por ejemplo, de las mareas rojas, un fenómeno en el que el océano se mancha de este mismo color y cuya área suele ser muy tóxica para las especies marinas que pasen por ahí o que quieran consumir a este fitoplankton, ya que generan sustancias altamente tóxicas en sus procesos metabólicos, otras especies de dinoflagelados como la especie Noctiluca cintilans, conocida como chispa de mar, es responsable de hermosos escenarios por la intensa luz azul con la que brillan en la oscuridad, la maravillosa luz en estas playas se debe a un proceso interno en esta especie y en algunas otras que se basa en tres elementos, la luciferina, la luciferasa y el oxígeno. La luciferina es la molécula que reacciona con el oxígeno emitiendo energía en forma de fotones, es decir, un destello de luz, mientras que la luciferasa es la enzima que permite lograr la oxidación de la luciferina. En otras palabras, la luciferina es una molécula que se ilumina, mientras que la luciferasa es la que hace posible que esto ocurra. La luciferina se encuentra en muchísimas criaturas marinas, por lo que hay distintos tipos, dependiendo del tipo de luciferina se emitirán luces de distinto color, se ha visto, por ejemplo, que la luciferina de los dinoflagelados es un derivado de la clorofila, ya que sus estructuras son muy similares. Así es, como las luces de las luciérnagas son distintas a las de las medusas, pero ambas siguen los mismos mecanismos en general. Es la presencia de todos estos dinoflagelados junto con otros organismos marinos lo que nos permite observar las playas bioluminiscentes, emitiendo luz y dándonos espectáculos increíbles en la naturaleza. Debo destacar que para que estas luces sean visibles debe haber cientos de miles de organismos flotando, ya que con su tamaño tan reducido se necesita una masa considerable para poder generar algo tan hermoso. Así es como ahuyentan a posibles depredadores y como atraen a las presas mediante la luz. Si el video te gustó te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte para poder ver los videos más curiosos. Te invito a activar la campanita para recibir los datos más interesantes. Y quiero agradecer a CoolZoom por la idea de este video. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.